Hola familia, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os traigo la ropita que ya me ha llegado de Shane y de Ronwick de las dos páginas web que estoy colaborando y deciros que bueno, yo creo, os lo digo de verdad que es lo mismo, o sea, es una empresa grande con sucursales ¿Por qué? Porque como yo soy tan torpe, a la hora de escoger, escogí la misma prenda en una empresa que en otra, estaban en las dos webs Así que nada, luego ya os comentaré lo que voy a hacer con ella De momento os voy a enseñar lo de Shane, que es lo que me ha llegado primero porque hoy me ha llegado otro paquete que es el de Ronwick y lo de Shane ya lo saqué y lo he puesto en... en perchas, que no me salía el nombre lo he puesto en perchas para que no se arrugara tanto el otro lo sacaré directamente de la bolsa y hay una de las piezas que sí que me he probado y... Bueno, voy a empezar Tenemos este jersey que os dejo la fotito por aquí Es este jersey verde A mí sabéis que me encanta el verde y sobre todo lo encuentro un color muy otoñal, muy de invierno, no sé Yo soy muy fan del verde Bueno, pues he cogido este jersey Era talla única, ¿vale? También os lo digo Es súper grandote, es en pico O sea, el escote es en pico Y luego, bueno, tiene el lombrito así un poquito abierto Como estáis viendo en la foto, es enorme Es enorme El tacto es, vamos, esponjoso Yo me estoy dando cuenta que estas páginas tienen muy buena calidad en los productos de invierno más que en los de verano Pero bueno, este es el jersey Tiene... os voy a enseñar un poquito Tiene al fondo... al final son flecos Espero que lo podáis ver bien Tiene flecos Es más corto de adelante Y más larguito de atrás Es como un tipo capa No sé, para deciros Es como un tipo capa Y bueno, ya os enseñaré cómo queda Porque, madre mía Con este escote se me ve hasta el ombligo Pero bueno, ya os enseñaré A ver qué me comentáis vosotras Es bonito Es súper, súper gustoso de llevar No pica O sea, genial A ver, lo voy a dejar ahí Y luego me lo pruebo La otra cosa es este jersey Que lo he pedido repetido Y a mí me encanta No me lo he probado No sé cómo me irá Pero bueno Es este jerseyito de aquí Mira Tiene las mangas así Pero como veis en la foto Son mangas bombacho Por lo cual Esto se tiene que arrugar ¿Vale? Y queda una manga bombacho La podéis llevar así O la podéis llevar De esta manera Como queráis Ya lo miraremos luego Cuando me lo pongo Este jerseyito es mucho más fino Pero bueno El bordado es precioso Tiene el delante Y tiene el detrás ¿Vale? Y luego en las mangas Pues lo mismo Tiene el súper bordado Este es el que me he pedido repetido Este era talla única Por lo cual Yo lo veo chiquitín No sé cómo me va a quedar Pero Lo miraremos Es De verdad que es Precioso Estoy enamorada Estoy enamorada del estampado Ya que a mí me gusta mucho el color negro Pero bueno Este verano Este verano, sí Este invierno se lleva bastante Las flores y tal Y estas no son Las flores que Porque he visto muchas cosas floreadas Pero Todas son las mismas flores Y voy a tener el armario Lleno de ropa Con las mismas flores Entonces bueno Me escogí este Que ya veréis que lo tengo en el otro Y luego de Shane Una cosa que me ha enamorado Me encanta Es este chaleco Mirad Es que es precioso Es este chaleco Va sin manga Lleva aquí un corchete Para Para coger Va forrado por dentro ¿Veis? Y bueno Es de pelo sintético Evidentemente Pero yo creo que Para llevar con los tejanos Que yo llevo Con los jeans Decís muchas No lo sé Me parece súper súper bonito El estampado así en azules Marrón clarito Blanco, negro No sé Me parece súper bonito También dicen que este año En invierno Se va a llevar mucho el pelo Así que nada Me pedí este Y luego vemos Cómo me queda Bueno Y ahora sí Vamos a coger Lo de Ronwee Aquí serán dos piezas Porque claro La otra está repetida Yo es que cuando me di cuenta Que la había repetido Le mandé a la chica Un Un mensaje Diciendo Oye Que Pero bueno Ya me lo habían mandado Y ya no pudimos hacer nada Pero bueno Luego os diré Lo que vamos a hacer Con él Es exactamente El mismo Y solo me han llegado Dos cosas Falta una por llegar Qué raro Falta un jersey Bueno pues nada Os voy a enseñar Este Que también es Verde Este sí que es La talla No Este también era Talla única A ver Que os lo Enseño De verdad Que son una Pasada No huele Este es también Súper anchote De los que a mí Me gusta llevar Así por casa Veis También es más cortito De adelante Más largo de atrás El punto es gordito Como podéis ver El punto es gordito Lo que estoy viendo Que la manga Es muy cortita No sé Pone que es de manga caída Pero bueno Como veis Es Inmenso Y es talla única Esto de los productos De la ropa Que ponen Que dicen Que es talla única Tenemos que tener Cuidado Porque puede ser Que haya cosas Que ni te entren Y hay cosas Pues que sí Son tallas únicas Pero son grandes Entonces Veis Este es enorme También En pico Porque A mí me gusta mucho El pico Porque te alarga Un poquito más El cuello No quiere decir Que no tenga Jarséis En redondo Pero sí que es cierto Que el cuello Pues te lo En pico Te lo deja bien Y también En verde Otro Es que había pedido Otro jersey Que era de color vino Y no me ha venido Bueno Pues nada Lo que veo Que en la manga Es A no ser Que Bueno ¿Qué os parece? ¿Nos lo vamos a probar? Pues venga Vamos allá Aquí tenéis el jerseyito Que cogí repetido La verdad es que es Muy mono Es cortito O sea No No me tapa Me llega por aquí Ahora os lo enseño bien Miradlo por delante Miradlo por detrás No es tan gustosito Como los otros Porque no es tan gordito Pero bueno Yo creo que Es una monada La verdad es que es Una monería Queda justito No es un jersey ancho O sea Nos queda justito Os enseño A ver Esperad Os voy a enseñar las mangas O la puedes llevar así ¿Vale? O la puedes llevar cerrada Eso como Como vosotras queráis Yo lo que sí que voy a hacer Es va a ser cortar un poquito Los Porque mirad Pero a mí me gusta mucho La forma esta Así No sé No sé qué os parece O ya directamente Lo ponemos así En Porque tampoco queda Muy bombacho Muy bombacho Pero bueno Pues este es El jersey Como veis Y por detrás También queda Super mono Vale Pues ahora vamos a ver Que me pongo De Shane El verde Con Con los hombros al aire Ahora me decís Venga El segundo jersey De Shane El verde Como os decía Tiene un escote brutal Es muy largo de atrás Como podéis ver Me llega hasta la Parte de trasera De la rodilla ¿Vale? O sea que Es bastante Bastante larguito Y Bueno Es un tipo capa Yo le veo Tipo Tipo capa No sé Cómo lo veis vosotras Yo lo veo Tipo capa Pero claro No sé Cómo lo veis vosotras Pero esto ¿Veis? Es que No me No me No sé No queda exactamente ¿Veis? Queda más así Por detrás O es que yo me lo pongo mal Pero Que por adelante ¿Veis? No sé No me hace mucha gracia Decídmelo vosotros A ver qué tal El tejido es espectacular O sea El tejido es muy bueno Pero es que El hombro A no ser que esto Vaya un poquito más Para adelante No sé A ver Si me pongo así Como una chica Que tiene la mano En el bolsillo Bueno La mano y otro cuerpazo Evidentemente Pero creo que con este No saldría A la calle No No me gusta No me gusta Chicas Me gusta el color Pero fijaros Si es que Tiene un súper escotazo No sé No me siento a gusto Esto igual Para una chica Mucho más alta Pero bueno Lo utilizaré Para estar por casa Y ya os digo Será demasiado gordo Entonces me he puesto Una camisa De manga larga Negra Y bueno Deciros que me encanta Es súper Súper suave Tiene bolsillos Y grandotes Por cierto Tiene bolsillos Y bueno Os lo voy a acercar Un poquito más Para que lo veáis No me digáis Que no es una Pasada Para ir así Con los tejanos Y llevar Pues bueno Un jerseñito O algo Un poquito más gordo Pero que sea ceñidito No No de eso tan anchote Porque no No queda bien Entonces aquí Bueno pues tenemos La presillita Para cerrarla A ver Con tanto pelo A ver No veo Voy a estar tres horas Para cerrar la presilla A ver ¿Dónde estás presilla? Aquí A ver Ahora Bueno pues nada Queda así Y la verdad Es que lo puedes combinar Pues con azul Con Con algo marroncito Con algo negro Con algo blanco No sé Este sí que me gusta Y además pues Es muy Sport Que es lo que Casi siempre voy yo Vestida En sport Ay Que me ha salido Un gallo Y bueno Este sí que os lo recomiendo Además es calentito Calentito Y ahora que ha vuelto el frío Ahora sí que creo que ya se ha instalado Porque esta mañana he sacado a Nina Y me he quedado congelada Y bueno Os voy a comentar un poquito A ver Vamos a ver Vamos a ver Eh ¿Dónde estoy? Aquí Oh qué mono es Es que es muy cuco Me encanta Este también sí que os lo recomiendo Me comentasteis en el vídeo anterior De lo que recibí No Lo que pedí Eso es lo que recibí Que el jersey azul Este Eh No habíais visto el clip De cómo queda Os lo voy a volver a dejar Porque sí Que lo tenía O sea Lo había hecho Lo único que igual Al editar No lo incluí Deciros que es una pasada De jersey también Me están encantando Los jerseys De estas De estas casas De verdad que sí Eh Calidad Yo os diría Que es una calidad Pues como la ropa de Primark Pero también os tengo que decir Que los jerseys Casi me gustan más Que los jerseys Que yo he tenido O tengo de Primark No sé Me gusta mucho la calidad También me Me dijo una chica O un par de chicas Que siempre pedía lo mismo Jerseys O cosas de la parte de arriba Mirad Os tengo que decir Cuando Yo tengo un canal pequeñito Entonces A mí me dan Un enlace Para yo poder entrar Es para que sepáis Un poquito Cómo funciona esto A ver que Ya os digo Que yo A mí ni me dicen Ni que diga que está bien O que está mal la ropa Si no me gusta Os la digo A mí me dan un enlace Y en ese enlace Tienen nueve páginas ¿Vale? Igual A las youtubers grandes Que les mandan Pues de diez a quince piezas Pues tienen Muchísima Variedad Para coger Yo me tengo que coger Dentro De las nueve páginas Tanto en Shane Como en Romwe ¿Qué pasa? Yo faldas No llevo Vestidos Me cogí uno Y ya está No más Yo siempre voy con pantalón Me da mucho miedito Pedir pantalones Porque eso de la talla Del pantalón Puff Me da mucho Mucho miedo Pero bueno En el próximo Voy a pedir pantalón Y si no Me fuera Es que no lo sé No sé Ya veremos Porque tienen pantalones Muy bonitos Y la verdad Es que sí que me gustaría De probar Y vestidos Pues ya os digo que Yo soy más de ir Con pantalón tejano Azul oscuro Azul clarito Negros Y con variedad Y con variedad De jerséis Y de cosas para encima Que es lo que yo más Utilizo Bueno Ahora os dejo Con el clip Del vídeo Y os dejaré también El enlace De este jersey Para que luego Podáis ver mejor Y el precio Este es el azul El de manga bombacho Me encanta También es Súper Súper gustito Gustito O sea que Da gustito Llevarlo No pica Es súper cómodo Es ancho Este también era Talla única No sé Lo puedes llevar Tapa el culete Si quieres llevarlo así Lo quieres llevar un poquito Así más sport Más para arriba Creo que es monísimo El punto es ideal Mirad Las mangas Es que me encantan Van cerraditas de aquí Pero en cambio Son abombachadas Que me gusta Mucho este estilo Y bueno El punto Os lo voy a acercar más Para que lo veáis Queda muy bonito Es un chispeado Entre azul y blanco Y la verdad es que Que sí Que me ha gustado También tenía miedo Por ser talla única Pero bueno Ya veis que es Súper grande Entonces Si las que seáis Muy delgaditas Pues si os gusta Ir muy oversize Pero yo creo Que para mí Es la talla ideal Así que nada Voy al último El negro Ahora nos vemos Bueno Pues ya lo habéis visto Queda precioso Es súper bonito Y nada más familia Espero que os haya gustado Ya os digo Que lo único Que me ha gustado Más 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 De todo Ha sido Este chaleco Que es Es que eso Ya os digo Que no No se nota ¿Cómo os diría? A ver Que se nota Que es sintético ¿Vale? Pero oye Que está suavecito Y el jersey Esperaros Este Este de aquí Es Me ha Vamos Me ha súper encantado Este de aquí Este también es muy bonito Este también es muy bonito Esperaros Pero es de los estrechitos ¿Vale? Pero bueno También este lo voy a utilizar mucho Y Y el otro verde no El otro verde no me ha gustado Para nada Pero este sí La verdad es que es Muy muy bonito Voy a arreglar un poquito Lo de las mangas Que creo que me las voy a dejar así Porque me gusta más Y Y bueno Entonces os comento ¿Dónde estás? Ya los has perdido Ya los has perdido Ah no Tengo aquí El mismo ¿Vale? Tengo aquí El mismo Y lo que voy a hacer Voy a ir guardando Cositas Para hacer un sorteo Porque hace muchísimo Porque hace muchísimo Que no puedo hacer un sorteo Entonces pues no sé Si para final de año Así pudiera hacerlo Me haría mucha ilusión Y esta será una de las piezas Que va a entrar en el sorteo O sea que no lo voy a quitar O sea que no lo voy a quitar Ni de la bolsa Lo dejo aquí Bien cerradito Y bueno Pues nada Voy a decirles ahora Que aquí ha pasado Que me falta un jersey Pero este ya si eso Ya os lo enseñaré En el próximo pedido Si es que me lo mandan Más tarde ¿O qué? Que un besito muy fuerte Mirad Mirad El look Cada vez Estoy más contenta Con la operación En los labios Yo os llevo El Metal Kiss W7 Es este de aquí Y el número A ver Las gafas Tengo gafas por todos lados Ahora Estas siempre las tengo aquí Porque las otras las llevo en el bolso A ver Señorita Jottenmeyer Este es Es que no pone número No le veo número Como no sea Esto de aquí No lo veo Ningún número Pero Bueno A mi me gusta mucho Son muy chulos Son tipo metálico Y bueno Dura bastante Bueno ya sabéis Que a mi no me dura nada Ninguno Pero bueno Y me costó Muy 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 baratito Muy baratito Así que nada familia Ya no me enrollo más Que un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo Os dejo todos los enlaces Venga Un besito Chao